¡Ah! ¡Hola! No los había visto ahí. ¿Cómo están? Oigan, hoy es un día muy interesante y muy emocionante. ¡Acompáñenme! ¡Hola! ¡Hola, Anita! Yo te sigo. El otro día vino Anita. Es famosa y estoy muy contento. Les serviré un helado. ¡Oh, gracias! Fuera de broma, estoy ahorita en Maybe Helados, que está en Polanco, y me está acompañando aquí Bernardo Robaina, que me está enseñando aquí todo lo que tienen. Estamos súper contentos porque Anita vino a este lugar y aparte vamos a hacer una colaboración y algo muy padre. Tenemos helados artesanales de varios tipos y varios sabores. Tenemos más de 50. Tenemos sabores como lavanda, cardamomo, chocolate abuelita, ferrero. Así que un día si andan por aquí, por Polanco, pues rífense por unos heladitos y también pueden ver en mi canal cosas muy gordas que hago con helados. Sí, aquí les vamos a dejar todas las redes sociales de Bernardo para que estén súper al pendiente de lo que hace, que la verdad está súper súper padre. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana y estoy súper súper feliz. Yo sé que no se me ve por el cubrebocas, pero estoy muy feliz porque este es el primer video del año. Bueno, y pues yo estaba pensando así como qué cosas podemos hacer como para que esté padre, algo que me guste. Y ustedes saben que yo amo, amo, amo los postres. Entonces, estoy aquí con Bernardo y con Ángel. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Bernardo, igual me conocen como el tío Bernalita. Él es el socio fundador, Ángel. ¿Qué tal? Es mi socio y es el que fundó Maybe. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por estar aquí. Y bueno, pues Maybe Helados empezó hace seis años. Empezamos en Avándaro, en Valle de Bravo. Somos tres hermanos, mi hermana Adalí, mi hermano Valentín. Y lo que queríamos era tener los mejores helados naturales, que no tuvieran conservadores ni saborizantes artificiales. Está muy padre el concepto, la verdad, de Maybe. Yo estoy súper feliz porque me van a dejar hacer aquí unos heladitos y unas paletas. Como sabrán, pues no soy muy hábil, que digamos, en la cocina. Digo, ya voy mejorando un poquito, pero pues por eso estoy aquí con los expertos para que me enseñen y siento que va a estar súper, súper padre. Así que, comencemos. Y pues bueno, ya nos pusimos aquí bien guapetongues para que todo sea... Para que no se caigan los cabellos en la comida. Pues, este, entonces, pues la cosa está así. Me mandaron como la lista de ingredientes que tienen aquí y ya más o menos para que yo tuviera una idea de qué era lo que quería hacer para el helado. Y pues más o menos aquí están los ingredientes, pero mejor dejo que Ángel les diga qué vamos a utilizar para no regar. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar es textrosa, azúcar, leche en polvo, crema, leche orgánica, chocolate, nuez, licor de plátano y plátano, que es el principal ingrediente de este helado. Ángel, dime más o menos cómo iniciamos con esto. Claro, lo principal es primero revolver todos los ingredientes secos. Si gustas, ¿lo quieres ir pesando? Ah, sí, yo lo hago yo, feliz. Vamos a necesitar 500 de azúcar, ahí estamos. Ahí ya, eso. Y después una pizquita de neutro. ¿Así? ¿Más o menos? Sí. Una pizquita. Sí. Madre mía. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, ya se nos está cayendo un changar. Vamos a revolver bien eso primero. Después de ponemos la dextrosa, son 150. Ajá, échale, échale, yo te digo. Y yo que, híjole, como con las cuentes. A ver. ¿Más, más, más? ¿Más? ¿Más, más? ¿No como otro poquito? ¿Como así? Ajá. Y otro tantitito. Ok. ¿Listo? Sí. Gracias. ¡Eso! Lo mismo. ¿Comás? Sin miedo. Una eternidad más tarde. Si quieres, puedes acercarte la cubeta aquí para que tengas un poco más de apoyo. No, pues sí, por eso digo, ¿verdad? Es muy importante que se revuelva bien para que no queden grumos. Ay, Dios mío. Ya que estamos ahí, le podemos agregar la crema. ¿Como cuánto? Es casi todo el bowl. Y 20 gramos, ¿sabes? Ya está. Vamos a agregarle la leche. ¿Toda? ¿Sí? Híjole. A ver. A ver si quieres acá te ayudo. Sí, por favor. Y aquí lo agrabo. Sin miedo. Cámara, enséñales. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ah, mira. Sí, yo dije, no, con la manito va a tardar mil años. ¿De tener este? Pues está interesante, ¿eh? Estos sillas. Hacer helados en serio, ¿eh? Te muestro. Ok. Aprieta. Ándale. Hay que ver que todas las orillas no esté nada pegado, si quieres. Ok. Híjole, no, para hacer helados sí debes de tener brazo primero, ¿eh? Si no puedes decir, mira, tú no haces manos. Sí, no. Ahí está. Eso dijo. No manches. Sí, está pesadita, ¿eh? Sí. Y ahora le vamos a echar el sabor. El sabor. Que vendría siendo el plátano, ¿vale? Hay que cortarlos, echarlo así, o... Como tenemos este instrumento, los podemos echar completos. Entonces, no hay necesario. No hay preguntas que nada más ponga el plátano hecho. Y dirás, ay, no manches, sí me... ¿Hiciste el ejercicio de la semana? Sí, del año. A la mitad, así, a la mitad, y ya los podemos echar. ¿Así? Ajá. Cinco cucharaditas de licor de plátano. ¿Cinco? Sí. Cinco. Con mi manita, ¿eh? Aquí es donde sale el... ...mampino de plaza, César. Una cucharadita de... ¡Dos cucharaditas! Ay, Dios, tres cucharaditas con un poco... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? One shot of vodka. ¡Blu, blu, blu, blu! Sí. ¡Listo! Todos bien borrachos. ¿No? Estamos en otro lado. Aquí está. Y bueno, esta vendría siendo la base y de aquí lo pasamos a la máquina de helado, que es la mantecadora. Alrededor de 20 minutos. Ah, ok, ok. La máquina hace todo. Ok, perfecto. ¡Vámonos! Ya llegó la banda. Sí. Ahora sí viene el truco, Anita. ¿Vale? ¿Puedes o no? Te ayudamos. Eh, sí puedo, sí puedo. Venganita, echa brazos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, tú es que está echando los rinitos. ¡Venga! Ahí va. ¡Tarán! Ya con la espátula, camiéntale todos los cromones. Aquí creamos un brillante mañana. ¡Alien, televisión! ¡Ja, ja! ¿Lo viste? El glicol, que es el líquido que está aquí, es lo que le da el frío. Entonces empieza a mezclarlo para que se haga nuestro helado. Nada más lo enfría y le está dando vueltas y empieza a congelar nuestra sustancia, nuestra mezcla. Nuestra sustancia. Ahora sí vamos a hacer los últimos pasitos, poner los últimos ingredientes aquí para el helado. Vamos a armar ahorita unos toppings, ahora sí viene lo más emocionante, aparte Anita está súper emocionada por su helado. Como a ella no le gustan los puchillos, yo voy a cortar los toppings. Vamos a echarle chocolate amargo, nuez y almendra y también tenemos ahí un preparado. de chocolate muy bueno. ¿Cómo los quieres Anita? ¿A qué tamaño? Pues un buen trocito, o sea, un grandecito. O sea que Anita quiere buen chocolate. Sí, por favor. ¿Cómo empezaste a entrar tú aquí a Maybe? Pues fíjate que tenía una chocolatería y estuve con ella 4 años, llegó como a punto de equilibrio, pero ya no pudimos como despegarla. Uno de mis socios, que era chocolatero, decidió ya no seguir. De repente me presentaron con una amiga en común, Ángel. Nació la sucursal de Alcolanco y ahí hemos empezado a sumarnos cada vez más y pues hemos ido creciendo. Estoy muy emocionado porque se han hecho buenos deals y entraron a la europea y pues ahorita con este centro de producción vamos a poder sustituir muchos helados a mucha gente. Qué bueno que van con todo, sin miedo al éxito. Exacto, la pandemia nos ha pegado, pero ahí vamos. Está padre que hagamos esto, yo estoy súper feliz, la verdad, muchas gracias por dejarme aquí. No, gracias por hablar con nosotros. Ahora sí Anita, vas a armar una lasaña, vas a poner primero helado, una capa, o sea, la esparcela ahí bien y le vas a echar chocolate y luego los toppings y luego le pones otra capa, así, vean la técnica de Anita. ¡Ah, vámonos eh! Profesional sirviendo helados, no puedes Anita, así de que, oye te puedes apurar que se me están cogeando las manos. Una eternidad después. Chorreado, algo así y una semana después ya no tengo dedos. No, yo me apuro, me apuro. Una eternidad más tarde. Ya aquí tenemos mi bella creación, ¿qué tal Bernardo? ¿cómo ves? Sí, se ve bastante buena, te emocionaste con la nuez. Te emocioné con todo el cielo rico. Con todos los ingredientes, entonces pues bueno, llegó el momento de probarlo ahora sí, yo prefiero que hagas tú aquí los... aquí el profesional. ¡Vámonos eh! Un ladito. Sí, la verdad es que sí estoy orgullosa, pensé que iba a quedar medio ta ta ta, pero quedó. No, se ve delicioso. Ya como que aquí hay gente ansiosa a tratar de probarlo. Sí, ya está. ¡Apúnense! Ahora sí, el momento de la verdad, vamos a probarlo que ya se me está derritiendo. No es por nada, pero sí me quedó bien rico eh. 10 de 10, 100% recomendado. Pruébelo. La verdad, como si dice Rifuanita y está delicioso este helado, lo vamos a meter como helado del mes y aparte si sigue ajustando lo vamos a dejar como línea. Así que vayan a probarlo. Aprovechen, compren, compren. No, la verdad es que sí está bien bueno, entonces sí deberían de probarlo. La verdad es que sí tiene creaciones muy gordas y muy ricas, así que vayan a probarlo, está buenísimo. ¡Gracias, Chau! Sí, se me gustan a venir. ¡Gracias! Pruébalo. ¡Gracias! Gracias.